Y es verdad que muchas veces ahora metemos a todos en el mismo saco y no es lo mismo. El graffiti es arte urbano también y lo que hay que diferenciar es ese arte urbano, ese grafitero que es un artista, al que comete actos vandálicos. Yo creo que si la gente empieza a entender un poquito lo que es el graffiti o el arte, pues puede mejorar la situación. Yo lo que siempre he dicho es que no podemos permitir convertir el casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa en el paraíso de esos actos vandálicos que muchos hacen en nuestras fachadas, fachadas que muchas veces son bienes culturales, bienes de interés cultural. Entonces hemos tenido una primera reunión, han dado propuestas muy interesantes, están interesados en que habilitemos espacios para que ellos puedan desarrollar ese arte urbano, lo cual nos parece bastante asumible. Lo hay en otras muchas capitales. Lo que nos den una zona me parece excelente, yo creo que hace mucho tiempo que esto debería de pasar. Y eso hace además que se desvíe todos aquellos que quieran expresar ese arte urbano que llevan dentro hacia otras zonas de la ciudad y no hacia el casco histórico. Entonces una primera impresión muy positiva que seguramente terminará en un acuerdo firmado con ellos en algún protocolo de actuaciones, porque creo que podemos hacer en común también muchas cosas con ellos. La reunión creo que ha sido positiva, que se puede valorar desde ambos puntos de vista y que trabajando juntos se puede hacer un proyecto bonito en un futuro. Yo quedé bastante impresionado porque me atendió muy bien y estuvo dentro de nosotros y estuvo apuntando siempre todas las cosas y yo lo vi bien.